Fuerte choque en el cruce de las calles Industria y Manuel Doblado en donde participan una camioneta pick-up y un vehículo particular es lo que complica la circulación de este cruce. No hay personas lesionadas únicamente las afectaciones tanto viales como para los peatones debido a que uno de los vehículos quedó sobre la banqueta causándole afectaciones a una finca que se encuentra en este cruce. Ya en el lugar se encuentra un elemento de la Secretaría de Movilidad en espera de las grúas para que puedan ser retiradas estas unidades, por lo que te sugerimos manejar con mucha precaución. Continua Informado con Tráfico ZMG, yo soy Rafael de la Torre con el reporte vial en redes sociales.